Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Muy buenas tardes, amigos de Todo Incluido. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa desde Acústica TV en el Hotel María Condesa. Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Pris, sí, la verdad es que estamos súper contentos porque en este hotel nos atienden de maravilla, ya está nuestro invitado, ya comió, ya desayunó, ya va a cenar, ya todo. Ya se fue por la copa, el barico. Sí, sí, ya está como le está dando sueño, le damos una habitación también aquí en la tele, ¿no? Me parece, perfecto. Oye, hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, hace unos días fue el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer Infantil y pues por eso vienes aquí a invitarnos, él es Jesús Galeana, presidente de la Fundación Latidos. Gratidos de Amor. Cuéntanos un poquito qué es lo que están haciendo ustedes a partir de este día. Justamente hace unos días celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, febrero es el Día Mundial que celebramos todas estas luchas, no solo del cáncer infantil, sino en general. Entonces, justamente ahora estamos llevando a cabo el primer certamen de belleza que corona niñas con cáncer en el mundo. Es una iniciativa muy bonita que prácticamente el objetivo principal es regalar esperanza a todas estas niñas que han perdido quizás la sociedad, los hemos apartado un poquito. Y bueno, justamente es eso, precisamente involucrarlos más y que las personas vean que el cáncer no es un sinónimo de muerte, sino de esperanza y de salir adelante. Qué padre que digas eso, mi querido Jesús, porque me imagino que mucha gente que nos está viendo de repente debe de estar pasando por momentos complicados en la familia. Cómo tratarlo, cómo desarrollarlo y tener una esperanza con estas niñas que además les ve sus caritas y es importantísimo abrazarlas, o sea, te dan ganas de apapacharlas. ¿Cómo es este certamen? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que las niñas reciben esta invitación y qué hacen para poder ayudarlas? Justamente surge de las mismas niñas. Fíjate que hay una estadística muy importante en los procesos depresivos. Muchas veces no es el cáncer, es lo que conllevamos a las emociones. Entonces, prácticamente tener unas niñas el día de hoy diferentes a como llegaron al certamen, son niñas con una seguridad, con una autoestima, con una alegría. El primer día eran unas niñas que estaban súper apartadas de todos por el mismo miedo a ser rechazadas. Y hoy en día se quitan la peluca y dicen, soy bella, sin cabello, con cabello. Entonces, eso es lo más bonito de ver de estas pequeñas. Y bueno, que al final de cuentas vienen representando a tantísimas niñas que están en un hospital, que no pudieron inscribirse por estar en un tratamiento. Ellas saben que lo más importante es que no van a competir, van a compartir, compartir historias de vida, de alegría, de superación. Entonces, eso es lo más importante que buscamos en el certamen. Oye, qué importante, ¿no? Porque ellas son como un ejemplo para la sociedad. Luego nosotros nos quejamos de cosas banales. ¡Ay, qué granito! ¡Ay, la papada! ¡Ay, no sé qué! Y realmente ellas están luchando contra algo y tienen una mejor actitud. Tienen una excelente actitud. Yo creo que la misma vida les ha enseñado con golpes duros. Los seres humanos evolucionamos y aprendemos con lecciones muy fuertes. Y bueno, precisamente ellas nos están enseñando eso. Que a pesar de estar en una quimioterapia, en un hospital, con muchas complicaciones propias de la enfermedad, tienen una sonrisa, tienen unas ganas de seguir vivas. Ellas dicen, el tiempo que nos queda de vida puede ser hoy, mañana, pasado. Vamos a sonreír, a ser felices. Niñas que estaban en cama, que no se levantaban. Hoy verlas alegres y que digan, voy a representar a más niñas. Es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque su corazón está latiendo a base de inspiración, de alegría. Y bueno, todos los que estamos emprendiendo esta causa, nos llena de alegría. Yo siempre les comento, por muy pequeño que sea ese paso para nosotros, va a ser un paso gigantesco en esperanza, porque nos demuestran que sí se puede. Hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, Jesús, y que me gustaría que la compartieras con la gente. ¿Qué pasa cuando en una familia se detecta que un niño tiene cáncer? ¿Cómo actuar? ¿Qué decirles? ¿Cuál es el papel, el rol que juega la familia? La familia juega un rol muy importante. Desafortunadamente, la desinformación es lo que conlleva muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar ese tema. Muchas veces los niños tienen la necesidad de que se les exprese realmente la situación. Te voy a comentar un aspecto que me pasó con un niño de 7 años, para que ustedes más o menos sepan la dimensión. Para dimensionarlo, ¿no? Claro. Llega el momento que un niño me marca de 7 años de un sanitario y me dice, doctor, quiero hablar con usted. Le roba el teléfono a su mamá. Yo ya sé que voy a morir. Lo que quiero es que mi mamá no esté llorando y me esté diciendo, sigue luchando. Entonces, muchas veces tratamos de a nuestros hijos negarles ese derecho de saber cuál es su estado cuando ellos, los niños nos dan la vuelta. Prácticamente, si el niño no llora, si se hace fuerte, es porque la mamá le dice, no te rindas, sigue luchando, cuando al final de cuentas ya no es una lucha de él, que es una lucha por ver felices a los papás. Entonces, sí, a todos los padres de familia que nos están viendo, infórmense, escuchen a sus hijos. Por más difícil que sea la situación, siempre debemos escuchar a nuestros hijos y atender ese llamado interno que muchas veces no lo queremos hacer. Tenemos eso de no querer soltar y a veces soltar es una forma de amar y dejar ir a cualquier ser humano en cualquier situación. Entonces, los niños tienen esa necesidad de expresar. Qué importante es eso. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a que todo incluya. Música Música ¡Suscríbete!